Hola hola, bienvenidos una vez más a Creaciones San Jerónimo, hecho a mano con el corazón. Yo soy Tatiana, vamos, acompáñanos a un nuevo tutorial. Hoy estamos haciendo estos lindos y hermosos cuadros navideños, esperamos les guste y lo pongan en práctica. En videos anteriores hemos enseñado a hacer este reno, acá arriba dejamos el link. Este santa, acá arriba está el link. Y asimismo nuestra bota navideña, el link también está en la cajita de información. Tomamos una tapa redonda como molde y verificamos que todos nuestros personajes quepan exactamente. Cuando la hayamos encontrado vamos a tomar la silueta en pliegos de foamy, disculpenme. Acá hemos sacado el de color verde para ubicar nuestro papá noel. Así nos está quedando, está el primer cuadrito. Y continuamos de esa manera con los dos siguientes. Círculo rojo para nuestro reno. Y así nos queda nuestro segundo cuadro. Y por último sacamos un molde de color amarillo para ubicar nuestra bota navideña. Y así nos ha quedado. Acá tenemos nuestro cuadro uno, dos y tres. Qué lindos, fáciles de hacer y de colores muy llamativos. Esperamos les guste y lo pongan en práctica. Vea qué lindo se ve. Bueno, si les ha gustado todos estos tutoriales que hemos subido anteriormente, esperamos que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Creaciones San Jerónimo. Gracias, nos vemos a la próxima.